hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a hacer el día de hoy un unboxing del juego de lips para xbox 360 este juego es un juego de karaoke como saben también playstation tiene su juego de karaoke que es sin estar pero bueno lips también salió exclusivo para la consola xbox la cual nos incluía en este paquete que vamos a ver dos micrófonos inalámbricos y su juego bueno vamos a empezar por abrirlo este paquete y lo primero que vamos a sacar es el juego que está en la parte de aquí y es el que vamos a ver primero bueno pues como podemos ver aquí nos muestran a unos jóvenes cantando y divirtiéndose y nos dice que el juego está totalmente en español y si viene el manual en español las canciones también vienen varias canciones en español que nos alcanzan a distinguir aquí pero ahorita las vamos a ver capturas también de los modos de juego que mencionar que algunas de las canciones tienen su su vídeo así como salió como lo vieron en la televisión bueno pues salió su vídeo original lo tienen aquí algunas canciones no todas y bueno este es este es el juego del lips ahorita lo vamos a abrir para ver lo que contiene que es su disco en su grigrafía opción nomás dice lips y en cuanto a su manual vamos a echarle una pequeña ojeada menos el manual viene totalmente a color como lo podemos ver aquí viene ahí como cómo hacer la vocalización como tratar de atinarle al lo que van cantando como ven las letras vienen pues sí bastante grandes para que veas la canción y también tienes que hacer algunos gestos con el micrófono también el control lo puedes usar como ven aquí el control también se puede utilizar para pues meterle unos sonidos unos aplausos modos de juego que también tiene tiene un par de modos de juego ahí de una pareja que si cantas muy bien se acerca y se dan sus besos y de una bombita en la cual esté si cantas muy bien puedes ir apagando la mecha llenando un vaso con con lo bien que lo vayas haciendo y apagando la mecha y también en un modo versus salen 22 metaleros ahí peleándose y sacándose del escenario uno al otro está está divertido la verdad para la familia este tipo de juego está divertido y si se van a divertir sí que sí y bueno está totalmente a color y vemos las capturas cómo está del vídeo están cantando y pues está como les comento está entretenido ahorita vamos a ver lo de las las canciones que incluye aquí vemos lo del micrófono y lo de el control como los puedes utilizar y también incluye una hoja en la parte de atrás que esta sí incluye aquí las canciones aquí podemos ver las letras de las canciones que los cantantes que vienen y bueno nos vamos a encontrar con cantantes como alaska y dinamarca con la canción de quien importa corazón partido de alejandro sanz alicia case andrés calamaro abril lapín velanova vinny king billonce jetes colplay david bisbal david bisbal de pech mode por acá vamos a encontrar cantantes como despistados dido doofy duncan do el sueño de morfeo fan y lou héctor love jackson five jarabe de palo johnny cash kay lee minosh la factoría luis miguel leona 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 luis marom5 a nirvana peter bjorn and john pimpinela queen radiohet rihanna roxette sarah barieles selena y son bj for vienen varios cantantes en español así que va tienen para para divertirse aquí en este juego para cantarle como ven son ya éxitos viejitos tanto en inglés como en español pero sin duda alguna pues sí sí te dan para que te diviertas un buen rato con tu familia ahora vamos a ver qué más lo que es lo que incluye este paquete incluye este manual en este manual vamos a encontrar cómo conectar cómo sincronizar el micrófono para sacar este manual viene en varios idiomas y es para sincronizar el micrófono para ponerle sus pilas y para este ver su funcionamiento en la consola aquí está como abrirlo con los pilas sincronización todo eso viene en varios idiomas y viene en blanco y negro sea prácticamente viene lo mismo pero a ver y por aquí tenemos otra pequeña hojita que incluye esta hojita este viene en modo gráfico como abrir el micrófono como ponerle sus pilas como encenderlo como el comento sin alámbrico y como sincronizarlo con la consola esto está está muy muy padre tenemos esto y ahorita vamos a ver ya los micrófonos y como les comenté son inalámbricos vamos a sacar de aquí a sacar uno y vamos a sacar el otro y estos micrófonos por cierto las baterías las sacaban muy muy rápidos que les recomiendo que si les compren las buenas baterías porque las baterías económicas se las sacaba muy rápido y compré unas baterías económicas para probarlos y sin duda algunas se las acabaron de volada ahorita los vamos a abrir para que vean cómo cómo se ponen las pilas y cómo brillan porque tienen unos leds que encienden de colores aquí en esta parte y también en donde dice xbox 360 también se ilumina está padre cuando para la luz ahí para para cantar y todo eso se ve se ve muy padre el efecto de los leds a ver si puedo abrir aquí el micrófono es un poquito difícil abrirlo aquí con una mano abrimos giramos sacamos la cabeza del micrófono y aquí tiene la tapita para poder meter sus baterías ahí está vamos a meter sus dos baterías lleva dos baterías doble a cada cada micrófono vamos a poner sus baterías y ahorita le vamos a poner su tapa y vamos a tapar lo también con esto de aquí así lo tenemos que atinar un poco aquí no se juegue tanto la tapa vamos a dar la capa a ver a ver a ver a ver... vamos a ver a ver a ver a ver hasta el canijo luego insertar lo elegiríamos esta que de la vuelta y se enciende de la parte de aquí abajo tiene un botoncito y lo dejamos presionado y ya como pueden ver ya encendió el el micrófono cuando desconectó esto es totalmente inalámbrico pero si las luces led y todo eso hace que que las baterías se las consuma muy muy rápido muy rapidísimo que se consume estas baterías y bueno pues también el funcionamiento que tienen alámbrico tiene sensores que también en ocasiones tienes que mover el micrófono que te piden de una cierta forma que luego lo muevas para que éste pueda funcionar y bueno pues esto lo que incluye esta edición de lips con les comentó un juego de karaoke bastante entretenido para para estar conviviendo con la familia a convivir ahí con tus hermanos con tus hijas que si ya tienes hijas y estás casado con todos con tu familia sin duda alguna se van a pasar un buen rato porque seguro van a encontrar una canción con la cual puedan entretenerse es lo más seguro porque si viene 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 variado las canciones que tiene aquí este juego pues si vienen variaditas la verdad tanto en inglés como en español vienen de varios artistas y bueno sin duda alguna van a encontrar por ahí su favorito también en este juego permite que pongas tus canciones vía usb lamentablemente no aparece la letra pero si ya sabes la canción la puedes ir cantando y también igual te da puntos por cantar este esa canción que ya te sepas la pones en tu usb una canción en mp3 y la conectas a tu consola y la canción va a aparecer en el juego en la pantalla del juego y vas a poder cantar tú esa canción tu canción favorita que tengas en mp3 totalmente en el juego nada más que sin letra y bueno esto es lo que incluye el juego en su edición física su juego sus manuales sus micrófonos y como les comento están muy muy entretenido bueno pues por mi parte ya sería todo de mostrarles esta edición este unboxing de la edición de lips hay varias varias versiones de este juego como one hits y lips canta en español pero bueno ahorita no nada más vamos a mostrar esta que la que tenemos aquí a la mano que llegó a la colección espero que les haya gustado este vídeo ya saben como siempre los invito a suscribirse si no están suscritos al canal y si ya están suscritos no olviden dejar su like y su comentario ya saben para apoyar al canal gracias por todo y hasta luego